¡Continuamos! Novia me dio pañuelos Cortados de seda blanca también no era como la mata Cortados de seda blanca también no era como la mata Chabelo Cardona, un saludo Sujay López, un saludo Ya vámonos a dormir Yo, yo me estoy durmiendo Yo llevaré la manta, la manta bien que tú estás cosiendo Yo llevaré la manta, la manta bien que tú estás cosiendo Ya vámonos a dormir Ya vámonos a dormir Yo llevaré la manta, la manta bien que tú estás cosiendo Yo llevaré la manta, la manta bien que tú estás cosiendo El balonazo de Guadalhuice, un saludo, señor Pepe, Pepe de León ¡Suscríbete! 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 Yo llevaré la manta, la manta vieja está cerca a ti Yo llevaré la manta, la manta vieja está cerca a ti ¡Suscríbete! ¡Sayeraz a Tamaulipas! ¡Ojo a Arturo! ¿Cómo que va? ¡La raza de San Antonio, hamuave! ¡Saludos, por ahí nos vemos! ¡Eso! Andele, primo Ahí está, complacido, complacido que está solicitando Vamos a continuar, vamos a seguir avanzando, simple y sencillamente Nosotros somos sus huepangueros Ya llegué y estoy aquí ¿Por qué no andas preguntando? Ya llegué y estoy aquí ¿Por qué no andas preguntando? ¿Qué por ahí andas diciendo? ¿Qué por ahí andas diciendo? ¿Qué por ahí andas diciendo? ¡Oye! Ya llegué y estoy aquí ¿Por qué no andas preguntando? Ya llegué y estoy aquí ¿Por qué no andas preguntando? ¿Qué por ahí andas diciendo? 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 Y como decir que no, si corté no suspirando, chaparrita de mi vida, pero es la que está buscando. Y como decir que no, si corté no suspirando, chaparrita de mi vida, pero es la que está buscando. Papanguero ya está aquí, papanguero ya está aquí, papanguero ya está aquí, papanguero ya está aquí, ya vayas preparando. Que venimos a cantar, pero ponte yo tu boca, que venimos a cantar, pero ponte esa pasión, y a los que decían que no, la boca se va callando. La boca se va callando. Y como decir que no, si corté no suspirando, chaparrita de mi vida, pero es la que está buscando. Y como decir que no, si corté no suspirando, chaparrita de mi vida, pero es la que está buscando. ¡Vámonos! Ya llegué y ya estoy aquí, aunque no andas preguntando, ya llegué y ya estoy aquí, aunque no andas preguntando, que por ahí andas diciendo, que por ahí andas diciendo, que por ahí andas suspirando, te diré que no y que no. Y como decir que no, si corté no suspirando, chaparrita de mi vida, pero es la que está buscando. Y como decir que no, si corté no suspirando, chaparrita de mi vida, pero es la que está buscando. Y como decir que no, si corté no suspirando, chaparrita de mi vida, pero es la que está buscando.